Y atención a esto, narcotraficantes están usando dos maletas para sacar droga al exterior por vía aérea. Claro que sí, la primera lleva el alucinógeno estupefaciente y la segunda está empapada del líquido que excretan las hembras caninas en celo. Todo esto para engañar el olfato de los perros antinarcóticos. La sustancia que expelen las perras en celo es la que están usando los narcotraficantes para impregnar las maletas en el aeropuerto de Cali. Así lo comprobaron las autoridades en los últimos decomisos de cocaína y marihuana que ha realizado la policía aeroportuaria. Inclusive maletas estaban empapadas del líquido de la hembras en celo para engañar el olfato de los perros antinarcóticos. Por eso los guías caninos han tenido que cambiar de estrategia en el entrenamiento de los caninos para evitar que el método utilizado por los narcos confunda el olfato de los perros. Impregnan la sustancia simplemente con el líquido que bota la vulva de la perra, con los fluidos corporales de la perra cuando lo botan, cuando están ovulando para distraer el canino mientras pasan las otras sustancias. El adiestramiento de los caninos ahora se extendió a seis meses y consiste en técnicas de juego y recompensa y así evitar que los perros se distraigan con otros aromas. El entrenamiento que se le da a estos perros constantemente ayuda a que no se distraiga. Obviamente va a llamar la atención. Si en una maleta hay comida o hay celo de perra, el perro lo va a detectar, pero uno entiende la alerta que no es la señal efectiva de detección. Y es que la sustancia que emana una perra en calor fácilmente puede distraer a un macho. Como el celo de la perra es más fuerte y estimula a ellos, entonces desvía la receptividad que tienen ellos con los narcóticos y las sustancias alucinógenas. Entonces el fin de ellos es precisamente confundir al animal. En lo que ha ocurrido este año, la policía ha logrado la captura de ocho personas intentando llevar droga al exterior a través del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.